Adelante, no tengas miedo, no voy a hacerte daño, estás perdido y por eso me encontraste, yo te ayudaré a recuperar tu camino, ven, siéntate y te diré lo que veo en tu destino, tiene una botella vacía, viene caminando, casi que se arrastra. Gonzalo Camarota, veo una mujer, está cargando un camión de mudanzas, está feliz y sigue riendo, María Noel Marrone, perdón, es que la bola se me puso a blanco y negro, voy a tener que cambiarle la antena, está en blanco y negro por ella, una mujer que va cerrando negocios a su paso. Jimena Cedrez, veo un peronista, con la camiseta de racing y una foto del maestro Tabárez, Gonzalo Pollo, hay animales, acaba de palmear la espalda a un grino y el gorila quedó adolorido, ay pobre, se ve que es un hombre de mano pesada. Pablo Ruso se aviaga, hay música, pero ahí vuelve, ahí se volvió a ir, veas ese manco ahí. Fede Satoichi Montero, veo azul, todo azul, no, no, es verde, o es rojo, violeta, naranja. Alejandro Dalto, veo botellas y un hombre que se acerca arrastrando un carrito, escuchó la licuadora y se puso como loco. Álvaro Añano, veo libros y veo a alguien que los ordena, ah, ya no los ordena más, se fue atrás el que traía el carrito. Leo Silveira, todos ellos son tu destino, ellos forman parte de tu camino, justicia infinita, temporada 16, el destino es cosa seria. ¿A dónde vas? Deja mil mangos por lo menos. Pero que es elmejante alegría que tenemos nosotros y me imagino que en Montevideo también estarán todos muy contentos. ¿Cómo andan? Locos de la vida, ¿cómo andan chiquilines? Estamos muy bien y además estamos mirando el postpartido en la televisión rusa, no entendemos absolutamente nada, pero está buenísimo. En estos momentos hay un veterano que está mandando un mensaje de texto con un celular de los chiquitos, mientras lo enfoca la cámara. Ahora, está muy bueno porque hay un panel de no sé cuánto, son como una tribuna de 100 personas más o menos, y hablan personas que no sabemos quiénes son, un público de comentaristas, de panelistas variopintos, donde tenés gente joven, señoras más veteranas, muchachos, y bueno, se los ven tan caídos a los rusos realmente. Es muy familiar. Acá hay un ruso canchero, todo peinado para atrás, que es como una especie de hermano ruso gordo de Ricardo Montaner. Acá en la tele va a hablar Lucas Torreira, no sé si lo quieren escuchar. Ah, bueno, ponelo, ponelo, ponelo. Hoy cambiaba un poco el esquema, me tocó jugar adelante la defensa, con tres volantes por delante, pero bueno, hicimos un gran partido. Muy tímido, muy colectivo, de parte de todo, corriendo, viendo a todas las pelotas con muchísima fuerza, así que bueno, feliz por mí. Te dan ganas de poner una misita de luz, ¿no? Sí. Con cero, gran partido. Hacerle ropita. Sí, eso es muy importante. Hacerle ropita, tal cual. Hacerse un poluvercito, un pulvercito. Le voy a hacer una pregunta a Jimena, pero... Está hablando Torreira para... Eso lo trabajamos muchísimo, y eso es algo que lo llevamos adentro también. Soltaste a vecinos. Nosotros no escuchamos nada. Ah, ¿no? Sí, sí, es así. Sí, sí, nosotros lo estamos escuchando. Yo tenía que dar un poco de cobertura a ellos ahí atrás, ayudando a la defensa, porque ellos jugaban con un delantero muy alto, así que bueno, traté de dar una mano, sea la parte ofensiva y defensiva. Hay eventos de Liro con este debut. Sí, muy feliz. Quiero aprovechar para mandar un saludo muy grande para todos. Seguramente muchísima gente me estuvo viendo para mi familia, o bueno, para mis viejos que hoy estaban en la tribuna, así que bueno, muy feliz. Gracias, Lucas. La palabra de Lucas Torreira. Fue titular en la selección y la rompió. Muy bien, Martín. Qué locura. La verdad que es emocionante, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y entre líneas también un poco agradeció este programa, ¿no? Que lo quiso desde el comienzo. No lo dijo. Yo lo entendí, ¿sabes? Pero yo lo escuché también un poco ahí de fondo, ¿no? Sí, como que yo entendí como que dijo Jimena Cedrez, que me mandó los primeros mensajes de WhatsApp. Pensar que no tenía un WhatsApp. Cómo fue todo ese proceso, la alegría, el orgullo de todos los fragmentos cuando yo salí en la radio y me preguntaron, me hicieron esa pregunta, porque hay que recordar que en un momento se temía que no lo virlara la selección italiana. Sí, sí, claro. Sí, sí. No, es que cuando uno hace la mirada atrás y recuerda aquel primer contacto telefónico al aire con Lucas Torreira, haberlo hoy titular en el Mundial de Rusia ha pasado mucho, mucho tiempo y bueno, es real que pusimos la lupa sobre un jugador que no lo miraba la mayoría de la gente. No estaba, digamos, dentro del público futbolero y bueno, y ahora lo vemos jugar para la selección. Nosotros estamos muy contentos, estamos muy alegres por el resultado. Yo también, y acá me pergunto, me echaron un comentario más futbolero. Acá habla Suárez ahora. A ver, dale, vamos, vamos. Torreira soltó a vecinos, soltó también a Bentancur, a Nández. ¿Jugaron más cómodos tanto tú como Cavani? No, obviamente que siempre estar acompañado cuanto más compañeros posibles es beneficioso para el equipo y más para los delanteros. Bueno, creo que hoy se hizo un gran partido a nivel general. España, Portugal, Irán, ¿da lo mismo? Está lo mismo, en los mundiales son así, los partidos hay que jugarlo y hay que ganarlo y hay que estar mejor ese día, va a pasar. Gracias Luis. La palabra Luis Suárez, vuelvo con ustedes compañeros. Bueno, gracias. Gracias Martín. En la famosa zona mixta, ¿no? Gracias Luis. Muchas gracias, gracias. Bueno, ya somos parte, digo, ya a esta altura. Ya están llegando los videos de los gurises en la escuela, ¿cómo venimos con eso? Bueno, venimos prendiendo las computadoras, Gonzalo, pero en breve te informamos. Está muy tranquilo. No, no, digo por sí. Gonzalo, te digo que acabo de llegar, atravesando así las calles de Montevideo. No hay nadie, primero, porque la gente recién está como moviéndose, hoy los vienen los trabajos. Y lo otro es que es raro sentirse Alemania, Brasil, ¿no? Bueno, sincerra Brasil la goleada aquella, ¿no? Como tan tranquilos ver un partido donde ya estás, encima lo ganás así, la gente no sabe ni qué hacer acá. Yo recapitulaba lo que fueron los últimos mundiales, por lo menos de los que tengo recuerdo, ¿no? La clasificación en Italia 90 con el gol de Fonseca en la hora. En el último minuto, sí. Exacto, después ya nos tenemos que ir hasta 2002, si no me equivoco, con la eliminación en la hora. Bueno, quedamos eliminados. Hoy hablamos con el pollo, lo horrible que debía ser, por ejemplo, el partido de hoy entre Egipto y Arabia Saudita. O sea, le va a pasar a Polonia, lo que le puede pasar a Perú, que venís a un mundial y ni siquiera llegás a jugar los tres partidos que importen, digamos. Sí, llegás al tercer partido muerto, por decirlo en términos... Sí, sin chance de nada, digamos. Y en el caso con Arabia Saudita es casi un amistoso, porque ni siquiera influyen en el resultado de otro, ¿no? Porque por lo menos ahí, yo qué sé, el partido tiene otro condimento, yo qué sé, quizás este partido era la contracara del partido Uruguay. Si el partido de Uruguay quizás importaba poco desde el punto de vista del resultado, porque en definitiva estaban los dos clasificados, el otro pobre era un espanto. Ahora habla Luis en conferencia de prensa. A ver... Lo estábamos haciendo y obviamente que feliz por conseguir la victoria, terminar primero y hacer historia nuevamente, porque es la primera vez que Uruguay gana tres partidos seguidos, no sé, en el mundial, termina primero la serie y eso es histórico, ¿no? Segunda pregunta, por favor. Le he estado viendo en los primeros partidos, le he estado siguiendo y veo que siempre tiene un rostro un poco triste y hasta ahora tiene un rostro un poquitín triste. Solo se le alegra la cara cuando marca, ¿por qué siempre tiene esta cara un poco tristita? Un poco tristita. El primer partido de fútbol que ve el pelotudo. Le mató a toda la risa en la cara. Tristita, quiero empezar a hablar así. Next question, please. ¿Pidió otra pregunta? ¿Qué dijo? ¿Qué respondió? Otra pregunta. Otra pregunta. Se rió y dijo otra pregunta. Muy bien. Perfecto, perfecto. Cero bola la gilada. Portivo Uruguay y la diaria. Bueno. Recién hablabas de un dato histórico. La pregunta romántica. Maravilloso. Pero además, tú mismo has elevado tu dato histórico. Sos el primer futbolista uruguayo que consigue marcar en tres mundiales consecutivos y además hoy has llevado la marca a que en cada uno de ellos, dos goles en cada uno de los mundiales. ¿Conocías ese dato? No, no. Obviamente que las estadísticas están para romperlas. Uno se alegra a nivel personal. Obviamente que van cumpliendo los objetivos para que el equipo siga avanzando. Y obviamente que seguir haciendo historia, seguir trabajando como estamos trabajando, con humildad, todos juntos, todos pensando en el bien del equipo, que eso es fundamental. Y bueno, con el reconocimiento de toda la gente también de Uruguay, la que anda acá, del esfuerzo que hacen de venir acá y nosotros devolviéndoselo con alegría como lo es el resultado del día de hoy. Hola Luis, Santiago Díaz de Veramás. Felicitaciones. Quería preguntarte, vos recién decías que en los partidos anteriores por ahí no estaban demasiado conformes con el rendimiento, ¿no? Quería preguntarte qué pasó hoy, qué sintieron que pasó hoy para mejorar el rendimiento. O si simplemente fue que el partido se dio así, hicieron un gol rápido y bueno, tuvieron más facilidades para jugar. No, obviamente que en los primeros partidos siempre estabas con la tensión esa de no querer equivocarte, de no perder, de cometer un error y que no vaya mal. Y obviamente que eso era fundamental en los primeros partidos, después que el equipo hoy salió con otra mentalidad, con otras ganas de querer jugar con otros jugadores. Eso implica que presionamos mejor, presionamos diferente y eso se vio en la cancha, ¿no? Ok, thank you. Ven, terminó la conferencia. Sí, 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 se está parando. No, thank you, thank you, thank you. Luis Suárez que cuando venga de vacaciones va a ir al taller de radio a sacarse ese obviamente qué con Jimé, que le va a dar clases. No, y estar un poquito más feliz, ¿no? Porque yo ya sé. Sí, la prensa dice que no, que no está feliz. Que está tristita. Tenés que estar en la cancha con una sonrisa también. La cara tristita. La cara tristita. Porque si no además lo... ¿De dónde eres el fantasma ese? Tristita. No, era ruso parece. Yo escuché ahí cuando le estaban pasando los auriculares algo de que venía de la televisión rusa. La verdad que... ¿No se vio la cara del día? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, perdón? No, que un periodista deportivo o que un periodista en general le pregunte a un jugador de fútbol luego de un partido por qué siempre está con la cara triste y solo cuando... ¿Cómo es ahí lo sortean? ¿Sortean? No, se pide, se pide. Se pide. Pero acá no habrá sorteo porque yo me imagino que debe haber muchos. No, porque una cosa es el que te agarra va afuera. Y otra cosa es ahí cuando... Bueno, eso es la zona mixta. Claro, pero ahora a mí me parece que pregunta el que levanta la mano. Sí, sí, se pide, se pide la volada. Se pide la volada y se pregunta. Pero yo decía en un comentario un poquito más futbolero es que más allá de estar contento porque Uruguay ganó y porque Uruguay clasificó a los octavos de final. Yo estoy contento porque Uruguay hoy jugó su mejor partido en lo que va del Mundial. Sin duda. El maestro Tavares probó un nuevo equipo con nuevos nombres y sin marearse porque el 3 a 0 dice Uruguay goleó y sin perder de vista que Rusia no es una potencia mundial, Uruguay mejoró con respecto a sí mismo, con respecto a lo que había hecho anteriormente. Entonces la verdad que a mí me pone muy contento este resultado de Uruguay y bueno, y nos deja a todos ilusionados para el sábado. Y con cosas interesantes también de Laxal, de Torreira, que fueron dos jugadores que entraron, por ejemplo, y que me parece que le dieron un poquito más de volumen al equipo, ¿no? Sí, yo lo que entro a pensar es la manija de la gente que se quiere reenganchar a partir de ahora para venirse a Rusia, ¿no? Ahora me estaba poniendo a pensar porque hay mucha, casi de un momento de recambio, ¿no? Hay mucha gente que vino por tres partidos, en nuestro caso, por ejemplo, y hay un mochón de gente, bueno, que la que está acá, que empieza en esa de estirar su estadía, empieza toda esa rosca. Pero yo recuerdo que en Sudáfrica, ¿se acuerdan que en un momento empezaban que había hasta vuelos chartes, una cosa media, se iban conformando a último momento gente que iba, bueno, quemaba las naves, vendía las joyas de la abuela, todo. Todo, vendía todo. Claro, pero, porque además es una situación media especial porque es partido a partido, entonces es, ¿qué hago? ¿Me mando o no me mando? ¿Me voy ahora o espero hasta cuarto? No, yo imagino que ya va a haber gente que va a empezar en esta, en esta timba, ¿no? Y sí, yo estaba viendo a ver qué titulaban algunos, algunos diarios, diarios argentinos no estoy encontrando así como muchas cosas solo crónicas. Una, abro un paréntesis, y no por eso menos importante, que para ir a buscar cosas y datos de Uruguay, abro Google, y Google me aparece con velitas de colores, y cuando pongo el mouse ahí dice, feliz cumpleaños Gonzalo. Gonzalo Poggi, primero feliz cumpleaños que ya te saludamos en las cadenas de chat, y segundo, Google te está saludando, ¿cómo es esto? Tenemos una relación muy linda con Google, la verdad que a lo largo de estos años, bueno, ellos me han robado muchísima información. Muchos datos. Me han robado muchísima información, ellos piensan que tienen toda mi vida ahí, pero... Te han hecho registrarte. Así que, muchas gracias a Google por el saludo, pero muchas más gracias a ustedes por saludarme en mi cumpleaños número 36, que estoy cumpliendo en Moscú, en Rusia, nunca había cumplido años fuera del país. ¿No? No, no sé cómo se dice en ruso, feliz cumpleaños, pero bueno. Hoy Inés le dijo de mañana, lo saludo en ruso, nuestra compañera Inés Pereira, pero te imaginás que ya nos olvidamos, como se dice, como toda palabra ruso que uno va aprendiendo, ¿verdad? Salvo es pasiva, después el resto ya nos hemos olvidado de todo. Y les quiero agradecer el gesto de dejarme ya para el segundo bloque poder hacer el programa tomando una vodka, la verdad que me parece muy lindo que tienen ustedes, que yo sé que baja de las autoridades, Pablo, bueno, Wayne, usted no me quiero olvidar de nada, de Piu, Marisa, Issa, bueno, todo el equipo, muchas gracias por dejarme beber una vodka en el segundo bloque. Bueno, Marca titula, Rusia si somos primeros, Uruguay si somos segundo, Rusia no es rival para Uruguay, y debajo coloca algo así como, no ha habido sorpresas, el bicampeón del mundo se ha clasificado como líder del grupo A, el imponerse a Rusia en un partido excesivamente cómodo y práctico para los de Tavares. Eso era lo que decía Marca. Jodido porque somos tetra campeón del mundo, ahí mal marca, ¿verdad? Bueno, Gunza, pero es incutible. Acá ya me entra el espíritu gorsia. Yo en estos días, no, 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 ya no se están afanando dos campeonatos. Es incutible. Son gallegos, pero contar hasta cuatro saben. Voy a hacer un chat, un contacto, no encontré así rápido, pero por ejemplo, TN... Es marca, 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 arroba, dinet, punto com, punto ui. Perfecto, bueno, voy a escribir ahí. Ahí le mandase el mensaje. No creo, Gunza, porque son españoles, no tendríamos que tener punto ui en su denominación. Nosotros tenemos la televisión rusa en pantalla, en este momento, entonces tenemos básicamente a un movilero que, bueno, que tiene que enfrentarse al hincha ruso en la calle. No parece ser un hincha ruso que esté sufriendo, ¿no? No, 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 no. Es un hincha ruso que, bueno, que tiene sus elecciones en octavo de final. Y ahora están hablando unos brasileros. ¿Este brasilero en qué andarán, no? Acá quise poner, bueno, más diarios para ver qué decían, y por ejemplo, TN no dice nada de Uruguay. Tiene en su web ahora la transmisión en vivo de San Paoli, en donde dice algo así como a partir de mañana arranca otro mundial para Argentina. Sí, el mundial de hacer las valijas, me imagino. El mundial de las compras, el mundial de los recuerdos para la señora. La planificación del de Qatar. El mundial para la familia. Claro, sí, sí, empieza otro mundial. El 2022. Ya tiene que estar pensando en el otro. Bueno, qué divino. Bueno, les pasó en algún momento de, a mí me pasó puntualmente, y quería trasladarles esto, si entraron al partido, por ejemplo, con la calculadores, y bueno, un empatecito capaz que no está mal, viendo todo lo que se hablaba de que el árbol por el otro lado del mundial puede estar un poco más sencillo, ¿les pasó eso en algún momento del partido? La verdad, a mí lo que más me interesaba era mantener la valla en cero. Me parece que es algo como, en caso de empatar, digamos, preferiría un cero a cero a un uno a uno. En cuanto a la cuestión de las llaves, hoy yo se lo comentaba al pollo, pero es mucha especulación, porque en realidad todavía, al ser el primer grupo que se define, se supone que de ese lado va a estar Francia, se supone que de ese lado, pero como sea el partido de octavos, eso sí es seguro, y lo sabíamos desde el vamos, que el cruce, el primer cruce de Uruguay es un cruce complicado, sea con quien sea, digamos. O sea, probablemente los rivales, sería difícil que Irán clasifique, o sea que lo más probable es que sea Portugal o España. O sea, sí, en cuanto a juego colectivo, es mucho más duro España, es mucho más difícil, sobre todo con la forma que plantea Uruguay. Portugal también es un rival complicado, entonces, después las llaves, todo para abajo y hay que ver, porque sí, se supone que es Francia, pero si Dinamarca hace un buen partido, el rival no es Francia, es Dinamarca. Y yo no sé quiénes vienen después, creo que Brasil queda de este lado también. Sí, yo más que especular sobre la mirada de la llave, de cómo quedaría el futuro, que es una mirada más cenital, si se quiere, del Mundial, a mí lo que me interesaba era clasificar primero, porque manteniéndose la lógica que el fútbol la tiene, a pesar de que, a diferencia de otros deportes, permite que esa lógica se rompa con mayor frecuencia que en otros deportes, quería clasificar primero porque a mí no me gustaría enfrentarme con España. Considero que España, a pesar de que no ha estado muy bien en el Mundial, junto con Alemania y junto con Brasil, son las elecciones más pesadas que hay hoy en el planeta fútbol. Entonces, yo quería clasificar, quería que Uruguay clasificase primero, y que, bueno, y que en todo caso el futuro nos marque quién será el rival. Quizá aún siendo primero nos toque España, pero bueno, si se da la lógica, el segundo tendría que ser Portugal. Igual, y si se da la sorpresa y termina siendo Irán, y terminamos jugando un partido octavo de final contra Irán, yo abrazo con toda gana. Así que, este... Irán no gana. No, 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 no. Toda gana, quiero decirle a usted que me gusta la idea. Y bueno, y nos pone a nosotros, acá en suelo Moscovita, un plato muy sabroso a las 21 horas, y ahí a ustedes en suelo oriental una merienda atractiva, si se quiere, ver qué pasa con esos partidos que van a jugar Portugal con Irán y España con Marruecos, que, bueno, que van a ser los partidos que van a terminar definiendo quién será el rival de Uruguay. Sí. Y además a mí me parece una cosa interesante. Me encantaría decirte que dice Irán de nosotros, pero porque estoy viendo un diario de Portugal. Ah, diarios iraníes. Claro, y bueno, dice que Uruguay era el grupo A, y dice, haz contas que podré me interesar a Portugal. Y ahí hay una foto, y bueno, dice que se va a medir con los que ganan. El de Irán está complicadísimo, ¿no? O sea... Sí, bueno, sí, sí. Sí, imposible. No, porque además está toda la noticia de la Ayatolá, de todo ello, tienen todo primero lo que dice la Ayatolá, el tema de cómo andan con la centrifugadora de Urán, y todas esas cosas, y después allá abajo viene el deporte. Sí, más o menos. Pero a mí me parece que además el triunfo de hoy es muy positivo porque Uruguay está redondeando, por ahora está siendo un terrible mundial, y eso también es un dato interesante, ¿no? Sí. Más allá de que se había logrado la clasificación, que venía bien, o sea, está lindo que vos digas, bueno, Uruguay anda bárbaro, y después lo que viene, sabemos, como dijo Suárez, son partidos, muchas veces se terminan definiendo por cosas, ¿viste? Ese, que nunca sabés, un error, un fallo, un jugador que tenía que jugar, comió mal, comió mal la noche anterior, no juega bien, tiene fiebre, como nosotros tenemos un jugador acá, tenemos un jugador enfermo, por ejemplo, de golpe, se te agarra un golpe de frío, tenemos un Alvarito Salenco Pintos, ¿Se lesionó Salenco? Salenco Pintos, hoy el técnico no puede contar con Alvarito Salenco Pintos. ¿Pero está entrenando diferenciado o...? Está entrenando diferenciado, está tapado con un acolchado en estos momentos, se encuentra con Chucho, o sea, que vos... Con Chucho es el de los auténticos decadentes. Sí, y que lo trajimos para que le levante el ánimo, porque sigue llegando gente de Argentina para cantar en la peatonal, tuvo el de Dama Grati, tuvo Ciro, bueno, ahora venían los auténticos decadentes, están viendo de clonar a Mercedes Sosa para que venga y que cante también con Víctor Heredia, bueno, digo, es como una cosa de León Gieco, no paran los desacados, van a estar tocando también en San Petersburgo, es como una cosa infernal realmente. La de los argentinos, y tenemos un Alvarito Salenco Pintos, que lo que le pasa a él le puede pasar a cualquiera, de golpe, yo qué sé, agarraste un aire ahí, un frío, un cambio de temperatura, que acá te pasa, porque el cambio de temperatura se da acá en Rusia, y bueno, y ese jugador que era clave para un partido no está, y terminás perdiendo, así que me parece que está lindo que Uruguay esté haciendo un buen mundial. Y una cosa más, que también es en tono futbolero, pero me parece que estamos en el momento futbolero, así que quiero descargar estos cartuchos ahora. No deja de demostrar la clasificación al mundial de manera directa, y esta clasificación tranquila a la zona de octavo de final, de que el trabajo a largo plazo, el trabajo planificado, justamente, a largo plazo, garpa. Entonces, si vos tenés un plan, tenés una estrategia, eso de por sí solo no te va a asegurar resultados, porque hay muchos que tienen planes a largo plazo y que no logran el objetivo, pero es un piso importante sobre el que funcionar. Después, cuando mirás, más allá del tratamiento periodístico que los argentinos hacen de su selección, que es un capítulo aparte, y en el que hay showmanes y entertainment que hacen circos, y hay periodistas deportivos muy buenos que hacen análisis muy buenos futbolísticamente de Argentina, cuando vos ves para el vecino, y cambian tres veces de técnico en una eliminatoria, y pasan 35, 40 nombres por selección, y te das cuenta que se te hace más difícil. Entonces, está bueno, me parece que, a pesar de que la gente se enoje, y nosotros nos enojemos cuando jugamos muy mal, como contra Arabia, me parece que está bueno que esa señal quede clara, de que cuando vos apuestas por un trabajo a largo plazo, tenés un plan, tenés un método, tenés mayores posibilidades de que te cumplan tus objetivos. Bien, bien, clarito. Pasaba, bueno, ahora, hace un par de días... ¿Siguen recorriendo los diarios? Sí, sí, sí. Yo estoy... Les mando fotos, ¿no?, para que ustedes traduzcan en iraní, tengo uno ruso, que no sé cómo toman esta derrota. Yo fui a lo sencillo, Infobay. ¿Qué dice Uruguay de desnudo? Infobay. Las limitaciones de Rusia, les ganó 3 a 0, y quedó primero en el grupo A, el ganador se enfrentará, obviamente, bueno, en octavos al segundo de la zona, que definirán Irán, España y Portugal, y después tiene las 85, creo que son, a ver, no, 56 cualquiera. 56 fotos del triunfo de Uruguay ante Rusia, que ahí hay imágenes, por si quieren encontrar conocidos, ¿verdad? Qué número arbitrario, ¿no?, las 56 fotos, se ve... Deben de haber visto... Se ve que fue mandando el fotógrafo. ¿Cuántas sacaste, Roberto? Estos 56, dale, 56 fotos del triunfo de Uruguay ante Rusia. Porque, no, no, creo que no corresponde a ningún número... No voy a mirar todas las dudas, porque abajo se encuentra algún conocido o algo. Mándalas todas, mándalas todas. Vos mándalas todas. Vos mándalas todas. Hay muy lindas postales del colorido de las tribunas de hoy, que me imagino que debe haber sido bastante particular. Va, por lo que se vio, por lo menos en la televisación, vimos también la previa de Fernando y Junio, que estuvieron con algunos hinchas rusos, y el colorido que se ve es un disparate. Sí, sí, además, una zona, un lugar, Mariano López hoy contaba, es como un balneario ahí. Balneario acá, los balnearios son en ríos, ¿no? Porque, bueno, tienen algunos, como Sochi, que creo que Sochi... No, creo no. Da al Mar Negro, y supongo que debe tener algún lugar de playa por ahí. Pero, bueno, acá se da mucho el balneario sobre río, y Mariano contaba que hacía bastante calor, en Samara, el tiempo estaba lindo, treinta y pico grados, entonces eso se presta también para el panzón, que se pinta la letra en la panza, y entre las tetillas, esa imagen, bastante desagradable, dicho sea de paso. Pero, bueno, ya estás ahí, estás en esa cosa del hombre, realmente... Vamos a escuchar a Tavares, que está en la conferencia de prensa. Ah, dale, dale, dale. Ay, bueno, que no le hagan la pregunta a Mema, por favor, porque... Hola. Buenas tardes, soy Emmanuel Baranguet, de la agencia France Press. Buenos días. Emmanuel Baranguet, de la agencia France Press. Su equipo fue muy fuerte hoy. Jugaron como favoritos, de verdad. Jugaron como campeones del mundo, ¿verdad? Para, francés. Está secando el francés. Su equipo jugó como favorito, ¿verdad? Jugaron como campeones del mundo. Mi pregunta es la siguiente. Su equipo estuvo muy fuerte hoy. Jugaron como favoritos, ¿verdad? Jugaron como campeones del mundo, prácticamente. No es verdad. Bueno, pues se está lupeando. Sí, se ríe, ¿no? Se rayó. ¿Cuánto que se quema? Mira. Voy a poner el freno. Se ríe. Estamos satisfechos con lo que hizo el equipo. Ya dijimos en las conferencias anteriores que queríamos mejorar y que después de lograr la clasificación esta era una gran oportunidad frente a un rival que venía haciendo muy bien las cosas. Y bueno, ese ponerse a prueba dio resultados. Rusia no nos pudo correr la cancha, así decimos nosotros. cuando se desmarcan hacia adelante y juegan y juegan. No solo lo limitamos eso, sino que se lo impusimos nosotros en el primer tiempo. Donde creo que podríamos haber ganado por una mayor diferencia. Y después, como todavía nos falta rodaje, hubo muy buenas jugadas de contragolpe que no se concretaron por algún error en la ejecución. En un pase un poco largo o a destiempo. Pero eso nos dice que todavía tenemos que mejorar y rápidamente porque se nos viene cualquier partido que juguemos en octavo va a ser contra un rival dificilísimo. Bueno, tranqui, tranqui. Estuvo tranqui, Tabaré, no se creó mucho. No se rió al principio. ¿Cuál es importante para usted que tanto Cavani y Suárez hayan marcado hoy? ¿Cuál es importante para su visión del Mundial en general? Es importante que que los goleadores concreten goles. Cuando se sienten en su salsa, cuando se sienten realizados. no por una cuestión de de egoísmo, sino porque los goleadores aportan mucho a los equipos y en este Mundial la parte de los dos que tenemos nosotros detrás de los cuales hay otros dos que han sido han metido muchos goles en sus temporadas como Messi y Gómez y Estuani. y sabemos que nosotros al mejorar el juego vamos a tener la oportunidad de que jugadores con esas capacidades en la definición este puedan aportar este y bueno por eso me parece una cosa muy importante lo que ha sucedido de que tanto Eddy como Luis hayan convertido Maestro Federico Paz de Montecano Televisión de Canal 4 la autocrítica siempre estaba presente después de cada partido no solo de su parte sino también de los jugadores cuando tal vez incluso ganando consiguiendo el objetivo más importante no se generaba el mejor funcionamiento o el que pretendían hoy la evolución del equipo quedó de manifiesto y tal vez uno de los puntos más fuertes que había tenido que era la solida defensiva no se modificó en absolutamente nada y quiero preguntar ¿qué fue lo que más le dejó conforme a usted del partido de hoy? y ganar el resultado en primer lugar no solo que fue una diferencia importante sino que nos permitió terminar la serie sin recibir goles me gusta esto de que ya sabemos que va a contestar el maestro Tavares tenemos interiorizada la filosofía Tavares de a poco y después la aplicación que tuvo la totalidad del equipo todos los futbolistas en llevar a cabo la planificación que se había hecho en la que todos estábamos de acuerdo creo que controlamos bien al rival lo sorprendimos en algunas jugadas de ataque y bueno por suerte pudimos concretar y bueno y no hay que olvidar que en la previa era un partido muy difícil porque no solo era un equipo que venía jugando muy bien sino que es el local y tenía la mayoría del público a su favor y esas cosas son parte de la realidad de un partido y también me tienen conforme que no han influido en que nosotros pudiésemos lograr lo que queríamos Oscar ¿qué tal? buenas tardes Gabriel Regaira hombre de fútbol para Radio Imparcial ¿se puede decir que en este partido de la serie fue el partido que Uruguay se le vio a un equipo más de propuesta que en los anteriores con los cambios vi un Torreira bien posicionado como cinco en el círculo central los volantes llegaron un poco más al aire se lo vio a Ventancur con alguna chance incluso de convertir puede ser que la palabra que equivocó fue de propuesta por lo que se ve en la cancha ¿no? es una terminología que yo no uso para mí la palabra santa en el fútbol es el equilibrio y lo entra a mirar cuando haya que atacar ataque no porque lo proponga Rayo Láser ¿no? mira Rayo Láser vos es re maestro te das cuenta es re maestro es ese terror que tenés cuando no en el caso de realmente en la clase es de responder que te dice tres con sus palabras y diez con los ojos nosotros trabajamos mucho en el equilibrio y creo que Rusia hizo su esfuerzo se está chicando sabíamos donde iban a hacer jugar las pelotas nos sorprendió que algunos jugadores que eran titulares de buen rendimiento no estuvieran sobre todo número 17 y bueno y después se fueron dando como en todo partido las eventualidades como que el rival quedó en inferioridad numérica y eso nos benefició y además así como dijimos que había calor en el partido que jugamos este contra Arabia hoy también y bueno y en el fondo todos sabemos que esto sigue y bueno que el sábado próximo tenemos un partido por octavos estamos muy conformes parece a primera vista que no hay ninguno algún golpe alguna cosa menor y lamentablemente recibimos la primera amarilla ¿no? este por una circunstancia de juego no por ninguna incorrección maestro Omar Casarre por decir algo primero darle las felicitaciones por la victoria y preguntarle por dos aspectos en primer lugar ¿cómo evalúa el rendimiento defensivo del equipo que más allá del mundial en lo que va del año todavía no ha recibido goles y por otro lado de la parte ofensiva en particular el rendimiento del medio campo preguntarle sobre ¿cómo evalúa el rendimiento del medio campo con la integración que tuvo hoy? yo dije cuando estábamos conformando el plantel más allá de que para cualquier salición en cualquier país siempre este recibe beneplácitos o críticas cada uno tiene hace su plantel y si no es el que él quiere este bueno luchan por lo suyo pero siempre dijimos que queríamos un un equipo con un espectro de posibilidades importantes y pues yo ponía el ejemplo por ejemplo en en un puesto tener jugadores de diferentes características nández torreira vecino ventancur cebolla rodríguez sánchez son todos diferentes pero nos facilita las cosas cuando pasa algo cuando ventancur lo notamos cansados y además una amarilla este buscamos y tenemos soluciones lo único que tenemos que discutir es cuál es la la más adecuada en ese momento y yo estoy conforme con lo que pasó este lo de torreira creo que se llevó de la manera que había que llevarlo porque fue prácticamente el último eh en ser citado para este para este plantel definitivo y bueno y hoy había un esquema en que necesitaban su nombre donde jugué él y que jugara de la manera que juega en su equipo entonces bueno ya yo creo que ya ya mientras acá en la televisión rusa en esta boca mía me parece que yo yo creo que están haciendo el informe del descontrol de las hinchadas ¿no? me parece porque está un señor muy serio hablando en mitad de pantalla y en la otra mitad de pantalla estaban mostrando a los hinchas festejando y algunos haciendo ciertos desmanes digamos este así que no entendemos imaginamos que ahora van a bajar a los panelistas y van a pedir mano dura y bueno todo ese tipo de cosas pero si todo esto que es lo lindo de mirar una televisión donde vos no entendés absolutamente nada de lo que están diciendo pero bueno estaban mostrando a los hinchas mexicanos levantando mujeres y eso que además este parece que han hecho bastante alborotos es eso que la percepción esta que hay acá a mí siempre me da esa idea muchas veces es como de eh eh hombres que se van en grupo de campamento ¿no? y es como que están viviendo eh una especie de despedida de solteros permanente donde además tienen partidos de fútbol para ver ¿no? además hay otra gente digo no no es todo así pero hay un montón de gente que se comporta de esa manera ¿viste? como que están viviendo la final bueno parece que había uno en la tribuna estilo Kim Jong-un muy parecido que se cortó el pelo al estilo Kim Jong-un por suerte nosotros acá en el en el en la casa de Margarita que es nuestro nuestro búnker en suelo soviético estamos un tanto alejados del centro entonces en realidad si si quiere estamos más alejados de 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 esa de ese paisaje este tan mundialista de de muchos bandos de de personas sí que está lindo está lindo vivirlo pero por un rato ¿no? un ratito un ratito hay gente que que está viviendo de barra brava las 24 horas del día ¿no? claro claro está en formato barra brava se pone la la camiseta que yo creo que en el mejor de los casos tendrán 7 una muda por por día digamos y en otros casos usan la misma ¿no? que realmente se olfatea que tienen la misma de ese día y van a chupar y saltar las 24 horas del día ¿no? están chupando saltando chupan saltan chupan salta y bueno eso en algún momento suele terminar mal ¿no? y es terrible y es condenable este sobre todo lo de estar este saltando ¿no? porque de última bueno estar chupando todo el día eso tampoco es algo tan tan censurable tan censurable no es tan distinto a lo que hacen los rusos las 24 horas del día es la cultura de ellos es la cultura de ellos por respetar un poco de ellos acá recién pasaron al informativo porque viste que hacen un duplex en la tele en la tele rusa que está comentando el pospartido y pasan y parten la pantalla al medio va al informativo y del informativo se empina un vaso que claramente de vodka porque de agua no puede ser lo deja se pasa la mano por la trompa y le quedan los cachetes ahí mete unas noticias no sé qué no sé cuánto y yo digo en este momento de la televisión para que vean no se pueden quejar los rusos del quilombo porque están mostrando como en un ship abierto va un oso un oso un oso pardo tocando una trompeta un oso de verdad o sea dos tipos adelante y atrás un oso de esos que cuando se paran son de 3, 4 metros va tocando una trompeta por el centro de Moscú o sea entonces pasa que hoy es lunes de oso Gonza hoy es lunes de oso son los días que vos podés sacar el oso yo ojo hay que decir Gonza el dueño con una bolsita para tirar la caca la caca sí las de jardín las jardineras porque claro juntar eso juntar eso te lo regalas muy civilizadamente muy civilizado tenemos que ir una pausa además yo tengo que ir en boxes porque me está sangrando la frente me estoy dando cuenta ¿cómo me está sangrando la frente? sí sí, sí, ¿no? tengo medio me saqué la cascarita porque me cayó un contenedor el sábado me cayó la tapa de un contenedor en el estadio del Esparta Moscú porque con Alvarito nos pusimos a revolver los contenedores capaz que esto no lo tendría que decir porque capaz que para algunas personas es regalo hasta ahí hasta ahí está bien Gonza no, bueno porque ah bueno el tema de los diáticos no, no está los vasos los vasos de los vasos los vasos que son preciosos los vasos del mundial los que dan en el estadio entonces y teníamos un montón de gente pidió viste y tampoco íbamos a estar chupando tanto Alvarito chupa que da miedo la verdad hay que reconocerlo creo que Alvarito no tocó una gota de alcohol desde que llegó a Madrid no a Moscú a Madrid y este y bueno entonces abríamos íbamos sacando viste acá encontramos uno los de arriba tampoco revolvíamos tan en el fondo después lo lavaba todo bien y quedan espectaculares y se me cayó la capa la tapa del contenedor y me rompí la frente y ahora me saqué la cascarita como un boludo así que tengo que ir a bueno a la sanidad bueno que te mejore Gonzalo Sato tenemos a Irving no si ah tenemos a Irving y Sato que hizo se fue no está ahí está acá también Irving viene desde las lejanías serrencias verdad siempre listo acá tiene que le tiene que rendir tiene que quedar más de una hora claro claro este le dejamos tranquilidad a la gente de que en caso de que Gonzalo se desangre lo haremos al aire para ir sumando puntitos de 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 perfecto vendate Gonzalo vendate como el Ruso Pérez si y si Alvarito empieza a delirar de la fiebre le vamos a poner un micrófono al lado para cagarnos de risa las cosas que diga y compartirlas con ustedes verdad porque no hay nada más lindo que una persona así viste delirando por la fiebre y el aire si y tomen nota que es el único que no tomó alcohol capaz que por ahí eso les puede y bueno y bueno y si a buen entendedor domado y bueno viste domado son cuatro claramente pero bueno mirá que le dijimos mirá que le dijimos sos un boludo te tenés que cuidar tomate una bodquita no seas pelotudo tomate una vodka bueno querés ponerle hielo ponele hielo no no quiero querés cortarla con una nix cortala querés ponerle una naranja ponerle un jugo o algo ponele pero toma porque te va a ser malo no quiero bueno que bueno que los tiene ahí para aconsejar es un hombre hecho y derecho claro es un hombre hecho y derecho si no se quiere cuidar si en el momento ya está y los resultados están a la vista yo no te puedo meter la vodka en la boca claro al final viste claro bien vamos a empezar entonces musicalmente el programa de hoy con la trampa que es el Irving ha seleccionado a donde vas de la trampa para empezar y con esto no queda más que desearles un buen mediodía una buena tarde llegaron algunos mensajes mensajes que la gente ha enviado al 9390 con el prefijo Jai también al 0936052 es nuestro número de whatsapp o si no también a el twitter de justicia que es arroba justiciaradio mucha gente les menciona chiquilines y les tengo que pedir que trasladen la pregunta después a a junio riverman les pregunta si estaría ahogado en sendic mac después de ver a lucas torreira y maxi gómez juntos en el terreno de juego a mi me consta que se quebró este se quebró un vaso porque había bebido demás ajá este y fue culpa de él si yo igual creo que junio estaba un tanto molesto porque junio está esperando la famosa ami claro porque lo que decía es ahora ahí están los premios para los jugadores torreira no se comunicó con él él quiere morder algo lógicamente torreira que es con lo que cambias el auto que es con lo que el periodista deportivo que mete mano y impulsa y impulsa jugadores con eso haces la diferencia a mi lo que me dijo a mi lo que me dijo ya ya hoy de mañana cuando sacaba del microondas la vodka con unas tostadas él me decía que en el idioma de él no me voy a poner a hablar como habla él pero me decía que se estaba hablando de que el arsenal inglés lo compraba en 30 millones que él por lo menos él lo que pretendía era un millón para él un palito un millón y que Lucas y bueno y que Lucas no se había comunicado con él entonces que él lo iba a bancar durante el mundial no pero yo lo iba a bancar durante el mundial cortenle las alas a cuño no lo dejen volar con esto pero yo lo que pasa yo no le puedo seguir el viaje es lo de él es lo que decía yo lo voy a mantener lo voy a bancar durante el mundial si después del mundial no aparece nada lo voy a empezar a matar y bueno es un poco la dinámica de los periodistas como algunos periodistas cuando no te daban nota de mañana un jugador de repente después bueno no jugaba tan bien digo son cosas del periodismo deportivo bien bien hay un mensaje que dice ya está Suárez suspendido por no responder una pregunta a la conferencia de prensa y el observador dice porque nosotros en realidad lo que vimos fue como que se sacó el auricular y dijo hagan otra pregunta y parece que dijo qué manera de perder el tiempo también ante esa pregunta que tenía cara tristona o alguna abogada lo más peligroso es si eso fue una pregunta de la televisión rusa nadie lo tiene claro dice extranjero pero no ponen ah no si es extranjero entonces no es ruso yo mientras no muerda el micrófono ni muerda el periodista que dice la pregunta pero viste que acá hay mucha mafia si está escrito igual como extranjero viniendo de acá no sé si de allá Gonzi Posh llegó con el vecino del 240 que de por sí ya es loco imaginate donde le guste el fútbol y pierde Rusia no bueno sí y vamos a ver cómo es acá lo principal es ver cómo reacciona Cucú ante el resultado porque ella estaba muy este está muy consustanciada le preocupan dos cosas Cucú cada vez que entramos salimos ahora lo que le preocupa es si yo me voy a tirar al río cada vez que me ve salir me pregunta si me voy a bañar ah pero ya se entiende bueno ya nos entendemos somos dos monos claro somos realmente somos dos monkeys pegamos unos palazos en el piso yo el sábado salgo con short entonces salgo en actitud me voy a bañar le digo le señalo el río y le hago el gesto de baño el gesto internacional de crawl de crawl entonces ella me hace dedito para arriba con el dici y además lo cómico que ella habla porque es que ella habla en ruso y tiene que tener claro que nosotros no hablamos ruso pero ella habla me gusta que tenga una convicción que es es tremenda es que si ella habla en ruso despacio y fuerte se va a entender pero obviamente ella te mira y sin gestos sin ningún tipo de gestualidad que a vos te indique de que está hablando te dice y te queda como con la perita con el mentón al frente como diciendo respondeme y vos la mirás y vos la mirás como diciendo cucú a ver hace 15 días que nos vemos no aprendí ruso en estos 15 días o sea no voy a aprender ruso ni aunque me quede 15 días más o sea es todo ver por ir a ese país Gonzalo bueno bueno podría ser ahora ya tenemos la comunicación yo me quedo contento porque tenemos la comunicación de el pollo cuando anda con la camiseta de Uruguay le muestra la camiseta de Uruguay y tenemos el diálogo ese de Uruguay-Rusia que ya se acaba hoy lógicamente porque ya no jugamos más no yo ahora le quiero ver y le quiero hacer el gestito el circulito y el dedito no 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 pollo no pollo es una medida grande no porque no porque porque le hizo el gesto al Gonza de si se iba a bañar el Gonza le dijo que no pulga para arriba y yo le mostré la banderita de Uruguay del escudo que yo tengo la de los Juegos Olímpicos de Alvin y le besé la camiseta y le hice señas de que hoy Uruguay-Rusia Uruguay-Wing le hice el gesto de gesto universal de hoy comen entonces ahora después con el resultado visto le quiero cruzar a mi me da cierto temor porque tengo miedo que que le hagamos un gesto y cuando nos demos vuelta ella venga con un palo de atraño y los parta en el lomo porque tiene pinta porque ella se comunica con nosotros por una ventanita yo estoy seguro que ella se agacha y agarra un rifle de doble paño y boom 10 metros para atrás terminamos porque porque esto esto que nosotros este bobeamos de las armas le queremos decir que acá hay acá hay un shopping cerca en el que entramos y hay un local en el que así como uno puede comprar una remera te podés comprar una uci no no es una de las cosas más pero en serio que he visto en mi vida o sea hay eso pero además es un shopping precioso shopping con locales muy lindos de alta gama en fin tiene es bastante variado pero es un muy bonito local bonito todo el shopping en su conjunto y está al lado de una pista de patinaje abierta sobre hielo donde patinaron Fernando y Junio donde patinaron que están todo el tiempo patinando niños y eso hacia esa pista de patín da la vidriera donde vos ves yo pensar que me angustiaba con esto con los dementes estos que venden las katanas en Uruguay estos venden armas automáticas estamos hablando y tenés una uci ahí encajada en la vidriera viste no yo me imagino que la agarrás y vas al probador y tenés y tenés un coso pa 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 tenés un coso no tenés un talle más chico porque esta me queda media grande no es una cosa insólita por acá Gonza te dice con respecto a los contenedores dice no es ninguna vergüenza Gonza el de Erosmith también revolvía contenedores en Montevideo porque no podés hacerlo vos en Rusia está muy bien y agradezco y además quiero decir que son contenedores muy higiénicos porque son los ponen para el partido entonces lo que es el el residuo que está ahí básicamente son otros vasos digamos la gente lo que hace es tirar vasos 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 y limpian limpian muy bien limpian muy rápido acá bien este te iba a decir algo hablando de residuos si quieres que voy a llevar tranquilidad no hablando de residuos parece que la elección que nos dieron en realidad fue un colombiano que grabó a un japonés juntando la basura en el estadio y a partir de ahí también fueron uruguayos senegal y otras partes del mundo claro que empezaron a agarrar que hoy las fotos que se están haciendo viral es el intendente y toda la gente que fue a la esperada de la intendencia con la pantalla del impo juntando con bolsas la basura y tirándola a los contenedores está muy bien ya que hablaste es cuando uno es cuando uno realmente ve una gestión y ve un hombre que está perfilado para más cosas más allá de Montevideo pero pero realmente porque ese es el gran secreto de uno de los secretos de una ciudad limpia juntar la basura exactamente claro no tirar las cosas en cualquier lado porque ahí no hay limpieza que resista claro porque en realidad lo que pega mal que es uno que quizá con maldad quizá las personas que estaban los uruguayos que estaban limpiando la tribuna quizá sean personas muy limpias y que tengan mucha conciencia de la basura y del cuidado del medio ambiente y en Uruguay se comporten de la misma manera pero la mente perversa la mente malvada piensa estos vienen acá y de snow hacen esto y después son los mismos que bajan la ventanilla del vidrio tiran el papel para afuera Montevideo entonces aunque sea uno o el otro el escenario está bueno entender de que uno tiene que poner lo suyo y que tiene que aportar desde su lugar para convivir en un espacio limpio bien Gonza te dicen que lo de Naitan hoy marcando con la cabeza fue un momento Peñarol impresionante siguió arrastrándose es un momento el momento inconsciente verdad Fernando le dio el premio Virula el jugador Virula del partido ese tipo de acciones que un día va a terminar con un jugador de Uruguay con el cuello quebrado porque tenemos uno por mundial que hace este tipo de cosas como para decir bueno jugamos pero mantenemos esta cosa de garra que es pseudo pelotuda porque si un partido 2 a 0 para qué va a poner la cabeza dejá que se quita la cancha y lo que pasa es que es lo que tenía más cerca el jugador reacciona reacciona el jugador está a 180 millones de pulsaciones por segundo un poco mucho Gonza pero entonces el tipo no le queda otra que hacer eso pero no te olvides que el hueso más fuerte que tiene el ser humano es justamente si la cabeza la cabeza no así no así la articulación del cuello verdad eso está comprobado que no ahí verdad es un poquito más peligroso bien fueron a ver el fin de semana a Bélgica sí fuimos a ver Bélgica Túnez qué lindo partido fuimos muchos chiquilines sí sí el Tola Túnez este después este hemos hecho actividades de las más diversas porque me echamos actividades mundialistas con actividades culturales visitas a museos compras hemos hecho todo bueno hay mucho de lo que de lo que hicimos que ha quedado registrado Parque Gorky fuimos al Parque Gorky ahí fue que se nos enfermó Alvarito porque refrescó refrescó mucho ahí a la tardecita ayer cambió el clima de golpe realmente empezó medio a llover y se puso frío es como muy extremo acá está todo bien de golpe y de golpe está todo mal y la verdad que nos enfriamos bastante y Alvarito lo padeció más porque no tenía ningún abrigo y bueno estábamos caminando ahí al aire libre y la temperatura había bajado unos 10 grados capaz en una hora y bueno y lo sentís ¿no? estabas con el cuerpo caliente caminando así de golpe se va el sol empieza a llover un poco te moja bueno está lo más probable es que Alvarito no salga de esta queremos llevar no, no, no por favor no queremos es que no queremos generar falsas expectativas en el resto ¿verdad? o sea sí lo que dijo el doctor lo que dijo el doctor fue claro y fue bueno entre 15 y 20 horas en el mejor escenario o sea que está tranquilos todos está bueno porque él había comprado muchas cosas para su hija que son un poco le van a llegar le van a llegar la mayoría alguna capaz que nosotros vendemos yo creo que las medias le van a quedar mejor a Carmela así que me la voy a quedar yo y después el celular de él está más bueno que el mío así que capaz que yo también me quedo con ese celular cambiás el chip ahí digo capaz que es raro no era otro el celular de Alvarito son detallesitos son detallesitos son cosas digo pero ya hemos bien bien gracias alguien te dice Gonce ese vaso que me vendiste a 100 dólares te pregunto si son esos dejá trae otra cosa una de putin está está bien no Jimé el vaso será barato lo caro es el pasaje el vaso entonces hay que ver hay que ver claro claro mirá que los lavé con esmero además los lavé iba al centro quedamos como los periodistas más pichi de todos de todos porque caímos al centro de prensa con una torre de ocho vasos derechito para el baño y los íbamos lavando ahí y lo increíble es que Alvarito y yo quedamos los dos con la misma cantidad de vasos y mañana que vamos a otro partido ¿sabes qué? mañana tengo que comprar un carrión solo de vasos no nos deprimiste Gonzalo bueno no pero ¿por qué los deprimos? es un lindo recuerdo ¿qué quieren? que me convierta en un alcohólico que tome que me tome 18 horas los contenedores etcétera abajo con las paperas bueno pero se lava se lava yo confío bueno acá ninguno quiere vasos decían no vasos vasos allá en el fondo Montero no tampoco vasos no no quiere a ver ahora que pregunto acá Gonzalo alguien más quiere un vaso sí sí bueno Florencia ¿qué querés? el de la final no se quedan el de la final no va a ser posible no 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 eso se le va a hacer pero para 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 hoy le expliqué a mi hija que me dijo voy otra vez con la camiseta de Suárez no pude con otra no no mi amor una cabala una cabala es una cabala uno tiene que continuar lo que empezó de esta forma así que ustedes allá nosotros acá no vengan o por lo menos miéntame díganme que están allá y que yo no los vea y no me entere no tienen que estar bueno no eso va a ser más difícil salgan desde otro lado no sé manejate Gonzalo vos vas caminás viste abrís la puertita esa que está ahí planteás esto mismo ahí después abrís otra que tenés allá y después abrís otra y otra son tres puertas que tenés que abrir nada básicamente o dos o dos puertitas vos ve vos ve o levanta el teléfono y consigue una oficina además pensá que ahora son los viáticos se abarataron porque somos dos nada más porque Alvarito lo que queremos hacer es pedirle a Margarita le pedimos a Margarita que nos libere un freezer vertical lo ponemos ahí adentro para conservarlo porque bueno está a 30 grados viste tampoco queremos que se eche a perder porque son como 15 días más lo llevamos igual él había dicho en un momento que si llega a pasar algo mal no sé qué a mí me gustaría descansar en el río Moscoba descansar en el río Moscoba sí 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 le tenemos que pedir a Cucu le tenemos que pedir a Cucu ahí a ver que nos dé una chata con unos rulemanes para llevarlo hasta allá y está ahí lo largamos le damos la el sacerdote acá que toda la onda tiene los sacerdotes ortodoxos son grandotes peludos con trenza barbudo yo por momento no sé si son sacerdotes ortodoxos o si son o si son metaleros sí son de los de los no sabés bien por dónde vienen a mí me encaró me dice ¿dónde sos? me dice Uruguay Uruguay viene ahí me dice con loco cuernito cuernito vamos que Dios te bendiga que Dios te bendiga y aguante pecho fierro vamos aguante no no una maravilla bueno muchachos vayamos los Rolling Stones que por suerte tiene una guitarra que deja sonar y nos dio tiempo a llegar a a la silla porque estamos degustando una pizza estamos todos con la boca llena ¿no? están todos comiendo es horrible es lo que pasa cuando juego Uruguay Gonzalo tenemos pizza fainada nosotros no almorzamos gente gente nosotros no almorzamos gente y mucho calor humano Gonzalo Uruguay está de fiesta ¿qué quiere? pará pará ¿qué quiere decir con lo de calor humano ahí? ¿cómo que hay joda linda ahí? no 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 que somos muchos que nos queremos que hoy Uruguay es uno solo nos abrazamos ah bueno qué lindo bueno nosotros acá éramos tres y ahora medio que somos dos medio o sea hoy no hay tanto calor humano porque hay uno que ya está por debajo de los 32 de los 32 grados luces y sombras de las situaciones claro esa es la buena noticia ya no tiene más fiebre la mala es que ya está por debajo de los 30 grados o sea lo cual indica que está tomando a buen entendidor pocas palabras ¿verdad? ¿qué? ¿qué está tomando? sí le preguntaba ¿qué está tomando? ¿Alvarito? y no y dejó su vida en manos de los laboratorios en vez de dejarla en manos de las destilerías que fue lo que le dijimos nosotros de que llegamos acá tomate algo te va a hacer mal estos tipos por algo chupan así tienen que hacer lo que hacen los locatarios copiarlos a ellos mientras ustedes están ahí con el calor humano y fundidos en un abrazo con una muzarela acá el abrazo es con Gonzalo entre lágrimas y bueno velando un compañero ¿no? que bueno que lamentablemente se nos va se nos va ¿es en serio que la esposa se va a poner nerviosa? ¿pueden hacer hablar Alvarito? bueno si pudiéramos hacerlo hablar más que con una copa podemos hacerlo hablar sí, sí hola, sí hola, sí soy Alvarito me encanta Apple muchachos es él es él Alvarito tiene una hija en este momento debe estar pegados a la radio tratando de escucharle la vocecita ¿qué estás haciendo Alvarito? qué rico la naranja es él sin duda que sea de salto no chupa naranja todo el día bella mi niña que es hermosa este no y ahí pasaba Alvarito no, tranqui Alvarito quedate tranquilo nosotros ni bien no, ni bien consigamos una mesa de tres patas hacemos hablar a Alvarito de momento no vamos a poder en las condiciones de infraestructura que tenemos bien, perfecto estoy un poco nerviosa pero bueno yo quiero que salgamos rápido de este momento quiero que llamen a los expertos de fútbol de fútbol hemos vivido toda esta mañana hemos vivido parte de la tarde y creo que de fútbol es necesario que sigamos viviendo lo que queda de este programa tiempo de Junio Riverman y Fernando Miembro tiempo de Océano Sports Radio esto es Océano Sports Radio conducción Junio Riverman deporte de mierda Charito Océano Sports Radio que cada uno se haga su propia composición de lugar es el propio el mismo todo lo que significa y a la postre lo que es la importancia de puntualmente su anfitrión su conductor Junio Riverman el alenco celestial ganó el conjunto del maestro ya piensa en octavos de final pero jugó bien pero da para ilusionarse pero te vas te vas a comer te vas a comer eso no si esa es mi comida Fernando Miembro está cenando te pido por favor que una vez que estoy con hambre hace 15 días que no he provocado no sé qué me pasó estás inapetente bienvenidos bienvenidos no es el mejor del mundo pero no hay nadie mejor que él Julio Riverman Océano es por radio ha terminado el último partido del alenco celestial en materia de lo que a la postre es el grupo que le había tocado y era el grupo de la suerte no el grupo de la muerte el grupo de la suerte porque tenía que enfrentar alencos de mediano pelo de bajito pelo primero Egipto que no clasificaba un mundial hace años por otro lado tenía que enfrentar al alenco fusionado de Arabia Saudita Arabia era bueno en fútbol Saudita era bueno en básquetbol se fusionaron como el alenco defensor Sporting y llegaron a este mundial a ambos rivales se le ganó con desempeños tristísimos con performances pobrísimas y hoy jugábamos contra la importancia de lo que es el local pero atención esta no es la Rusia de John Lenin esta es una Rusia que también es un equipo muy triste también es un equipo muy pobre esta es una Rusia que no es termómetro para ver en qué está Uruguay porque por ahí algún despistado alguna despistada dice no le ganamos a Rusia el local una potencia europea que tiene a Putin al mando de el mismo y es una selección de respeto y si bien el presidente dijo canten Putin lo que vimos en cancha es un equipito es un equipito es un equipitito creo que se entendió pero entonces no hagamos de estos rivales de medio pelo rivales que permitan ilusionar al hincha al hincho no le mientamos a la gente nosotros somos un medium deportivo entre la gente y la misma sería fácil para nosotros ponernos embanderarnos hacer de todo esto una mega manija celeste decir vamos Uruguay estamos yo lo que he visto es a Uruguay jugando contra a ver para que la gente me entienda jugando contra Sudamérica jugando contra Miramar Misiones y en el día de hoy ponele jugando contra a ver que puede ser River 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 y de la aduana el elenco de mi amigo el turco nacer son equipuchos sin faltar el respeto son equipos de mierda son selecciones de morotanga me parece que estás estás pasando estás un poco pasado de rosca entonces esa Rusia venía con mucho viento en la camiseta sí pero contra quién Fernando no jugaron contra nadie entonces a poner paños fríos a poner pañas frías no le hemos ganado a nadie no porque tenemos el arco en cero y sí claro si vos jugás contra contra el elenco de contra el elenco momia contra el elenco de los que tienen tanto tanta sábana arriba que no pueden ni siquiera visualizar el arco y contra estos muchachos del día de hoy que eran unos mencheviques que sinceramente daban pena cómo te van a hacer un gol es imposible que te hagan un gol es como que juegues sin arco entonces no le hemos ganado a nadie y yo veo un equipo muy endeble muy endeble cuando se destaca un laxalt cuando se destaca un nandes como si como será como será como será el charco que el chancho lo pasa al trote entonces sinceramente yo no entiendo cómo se ilusiona la gente cuando vos te enfrentas a rivales pobrísimos y apenas le ganas y esa es mi opinión personal primera fernando miembro que tal como estás vos viste el mismo partido que yo corregime si pensás que en la cual mi visión sobre el particular no es la correcta o la adecuada estás dando más vueltas ustedes se dan cuenta ahí en Montevideo lo que es para mí chicos mientras ustedes tienen la imagen esa hermosa de la costanera yo tengo que la costanera yo tengo que estar viendo a este ser humano echado en un sillón diciendo toda esta sarta de disparate que acaba de decir porque realmente es una pálida atrás de la otra realmente es cierto Rusia parecía que era mejor equipo o demostró en los dos partidos anteriores algo que acá no se vio no queda claro si jugó con titulares o no porque realmente nosotros no los conocemos a los rusos a medida que vieron cuenta no, no los conocemos y a medida que iba pasando la cobertura entraba gente que nosotros ya pensamos que estaba dentro de la cancha Irustra lo hizo notar ahora parece que algunos de los jugadores más importantes rusos no estaban hay que reconocer también que en la jugada del gol temprano un jugador que también está postulado al premio virula de la jornada el jugador ruso que empuja a Cavani y a no sé quién más que estaban en la barrera lo saca dejándole el corredor directo para que Suárez chute pero es un paso de comedia son los rusos nosotros lo sabemos porque algo algo hemos aprendido los rusos tienen una gran tradición en circo y este muchacho este muchacho debe haber sido un gran payaso de circo que hizo esta estupidez de correr a los jugadores de Uruguay para que la familia de ese jugador ahora están todos en un tren yendo directo para lo que es el fondo de Rusia la zona de ese frío eterno que es la Siberia donde van a trabajar el resto de su vida por un plato de comida diariamente porque lógicamente Putin vio eso claro no tengas duda porque a ver yo estoy viendo chicos uruguayos yo sé que Montevideo por momentos está sucia y veo muchos que ponen en Twitter ah tenemos que aprender de esto se pueden cuidado porque acá tiras tiras un papelito al piso y te saltan tres agentes del orden de inmediato y no solo te cobra otra que multa por tirar un papelito al piso entonces claro cuando lo que sucede es que por cualquier cosa terminas en el tren ese que te lleva para el fondo de Rusia ah como lo vas a hacer ordenado se habla se te cae una gotita de baba y vas con un lampazo pasa tira jane le da lo limpia porque sabes que acá no hay otra que tolerancia cero acá es tolerancia menos cien yo lo dije otra vez hablando Giuliani acá parece ser una persona de laxa al lado de lo que se ve acá en la calle de todos que me preguntaste a todo esto del partido no me acuerdo ya Fernando yo tampoco me acuerdo pero está la nena del otro lado me voy a servir una boquita está el chico de los datos también que no lo estamos contemplando cuál es el chico es Federico que tira los datos de paz Federico Paolo Montero es el hombre de las perillas primero déjame saludarla a ella a la voz femenina que tiene Oceanos por Radio porque ella es una referenta en materia de lo que es ser mujer en esto del deporte Charito en la cual puntualmente cómo estás tuyo todo vos hola cómo están ahí cómo está junio cómo está Fernando gracias Irving por la música estoy muy bien feliz Charito te quiero te quiero decir feliz ¿por qué? y por el triunfo de de Uruguay no, decí la verdad está feliz porque hay muzarella decí la verdad nena no nos mientas ya escuchamos que hay muzarella sí, bueno estamos comiendo recién pero bueno sí, claro bueno, está si sos ecuatoriana no te vengas a hacer ahora la celeste del alma la celeste del soul ah, no, 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 no sí, pero estoy feliz por todo Charito te quiero decir una cosa puntualmente que debo decírtela desde el mayor de los respetos he conocido en la noche acá en la noche soviética a un periodista de un medio peruano que está atrás de bueno, una propuesta muy linda muy innovadora muy de estos tiempos que es la novia del mundial y es sacar fotos en español menores a hincha de distintos equipos ¿te gustaría ser la novia del mundial? ¿qué está haciendo, cuño? no le propongas esas cosas vos esta mundial ahora que está ahora pasando en que estamos jugando mirá que después muchas marcas pueden acercarte a ti y hacerte propuestas bueno sí, neumáticos interesantes neumáticos amortiguadores quizás un calendario ¿te imaginas? un calendario tuyo en cada garage en cada taller de Montevideo ¿por qué no? ¿qué le están proponiendo no, yo hoy me quedé para proteger a Charito? diferente ah, bueno está bien está bien porque si querías una oportunidad no, te agradezco te agradezco sin estereotipar sin estereotipar esto sin sinceramente entrar en terrenos que no nos corresponden pero Charito ¿lo haces o no? por favor acá me dicen que yo que no bueno Charito escuchame una cosa ese tren pasa solo una vez tengo datos ¿tenés datos? a ver tira el primer dato que tengas sobre la mesa y ojo porque puede ser un dato que dé para más porque ya sé por dónde vas decilo Charito bueno este nada datos de uno de nuestros posibles contrincantes a ver España sí sí España en el año uno con el nueve con el tres con el cuatro me dicen acá que se dice mil novecientos treinta y cuatro jugó recién su primer mundial y llegó a cuartos de final y en el año uno con ocho con siete con cinco en mil ochocientos setenta y cinco España inventó la calculadora y la primera mira que bien pero que dato como se viene superando emisión a emisión y yo insisto yo insisto dentro de no sé si cuarenta pero cincuenta años puede estar en un mundial siendo líder de la transmisión deportiva junio perdón nena cualquiera que ha ido a un almacén tuvimos la oportunidad de ir a un almacén de gallegos un bar de gallegos rápidamente entendemos por qué en ese país se originó rápidamente la calculadora ¿verdad? lógicamente se entiende perfectamente la primera la primera calculadora pesó como un niño no sé cinco años más o menos veintiséis kilos y ¿cómo? lo que les costaría hacer las cuentas esto fue en el uno con el ocho con el siete con el cinco el anterior fue en el uno con el nueve con el tres con el cuatro y en el dos con el cero con el uno con el tres los españoles comieron ocho millones seiscientos ochenta y dos mil kilos de fruta qué impresionante lo que deben haber movido el intestino con tanta fruta claro porque la fruta te ayuda te ayuda estaría bueno tener el otro dato ojo porque hay frutas que son astringentes como por ejemplo la manzana la banana que son más de tupir te cierro pero hay otro cierro pero hay otro pero fernando jugó uruguay y venció tres a cero a lo que tuvo que ver con el elenco de rusia no da para ilusionarse porque es un elenco chiquito es un elenco que sinceramente no está a la altura no es un termómetro para ver la suerte de uruguay en el futuro cómo vamos a saber la suerte de uruguay en el futuro a mí me gustó el medio de la cancha que planteó tabares esta propuesta chubana half men con con por un lado ponés estás poniendo a este muchacho ventancur ventancur el otro cómo es que se llama vecino y después torreira hasta si no se pasa el formato tú en la mitad de la cancha funciona muy bien funciona muy bien así que a mí me gusta este uruguay la defensa agarrida ya ves que salió salió varelita no salió josema jose maría que le pasó la de la cuota femenina la de aquiles jose maría sí le pasó la de aquiles cuál es bueno él fue a un a un curandero sí que le hizo un zarabá en todo el cuerpo pero mientras lo untaba lo agarró como aquiles cuando lo sumergieron en el río eso para hacerlo invencible a él lo sumergieron en un río antimacumba y lo agarró de la pantorrilla y esa zona le quedó débil por ahí el pai virginio le clavó un alfiler el abuelo que sigue sigue encabronado con él qué mal le clavó el alfiler esto de la magia negra y bueno y lo dejó afuera el chino el chino el chino Aquiles el peruano claro ese mismo sí 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 bien perfecto esto es todo que yo te cuento es mitología romana lo que te estoy contando no sé Aquiles Junio no seas bestia yo no entiendo nada Fernando no seas bestia yo no entiendo nada Aquiles que peleó después con Odín todo forma parte de la historia romana que debe haber ganado porque la verdad que Godín no está Godín no está en condiciones de pelear con nadie y lo dejó mostrado hoy cuando digo flalencias falencias y flaquencias en materia defensiva pero la suerte de Uruguay se va a saber dentro de un ratito porque el minutos el minutos van a estar jugando la importancia de lo que por un lado Portugal frente al elenco de iraní y qué lindo gesto el iraní que no sé si están al tanto o si están al tanta los hinchas de Irán pícaro fueron a hacer ruido al hotel a la concentración y son esos los gestos que nos hacen sentir que hay una luz de esperanza en esto del fútbol que van evolucionando bien los iraníes claro que van aprendiendo se le pusieron en la puerta del hotel yo a priori te digo que si yo levanto la persiana americana y veo que tengo todos iraníes en la puerta del hotel lo primero que me da es un poco de susto porque ellos están el esbolá de ellos todos por tres se rayan lonjas de esbolá lonjas de esbolá que estuvieron tocando el cupletero lonjas de esbolá meta tambor 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 haciendo los ruidos salió Ronaldo y salió se despertó salió a la ventana Ronaldo y le dijo bueno no dejes de enchar la pelota estoy acá me estoy mirando al espejo me estoy sacudiendo el pingo y no me concentran claro pero bueno hay que ver yo te digo la verdad cual es la estrategia bueno es que es verdad eso todo lo puedes leer en ole hay un jugador en ole puedes leer cada cosa que seguro que puedes leer eso hay un jugador de Irán que llevaría en una de las medias una bolsa con no me digas no Fernando para escuchar bien una bolsa con caspa ah caspa para hacerse la reventar en la cabeza y claro y eso lo saca de partido lo saca de partido y me gusta como viene Irán encadenando el partido con hincha que fue en el hotel lonjas de esbolá sonando baracatú 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 y de esta manera le pueden llegar a dar la sorpresa y ganar a Portugal y por otro lado España Marruecos permitime si te permito el titular de Olé donde pueden leer lo que yo contaba el titular es no lo dejan ni acogotar el ganso lo encuentran así lo encuentran así y ahí está la nota de ahí está la nota de lo que pasó ayer en el hotel sí 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 y bueno y por otro lado lo que es España Marruecos una Marruecos que está eliminada y un elenco el españolil que claro tienen la chance de clasificar ya en sus manos pero no es lo mismo ser primero que ser segundo y ellos saben que está Uruguay enfrente entonces claro quieren especular con ser segundo porque ese Uruguay es una papa entonces claro ya lo vieron jugar se dieron cuenta que es una boludez entonces no sería de extrañar que España vaya para atrás se haga goles en contra se haga goles en contra porque los marroquíes no lo van a poder hacer no porque son muy burros los marroquíes ojo en materia de de lo que es Gedor de Sobaco en eso sí sí porque lo hemos palpitado en lo que es metro en lo que es plazas y para mí en materia de Gedor de Sobaco campeones del mundo en eso están muy están lejos sí sí están muy lejos están muy lejos del sobrante pero claro muy muy lejos también de hacer un gol entonces lo más probable es que los españoles se lo tengan que hacer en contra y que te das cuenta que Marruecos qué ingrato ha sido para ellos estos últimos 15 días porque pierden la chance de organizar un mundial sí y porque quedan afuera de este también sí o sea que ha sido un revés lo que ya se conocía como el mundial del Sobaco ¿no? sí y que lamentablemente no se va no va a llegar a buen porto así que de estos dos cotejos que se nos vienen veremos quién será el rival de Uruguay al que yo sinceramente no le veo uñas para guitarrero déjale dale paso a la nena porque hizo un gol salá o sea que me imagino para festejar el pelotudo ya debe haber sacado otro millón del banco y abrió 10 centros CAIF 5 comedores o andás a ver qué hizo ¿tenés datos de algo nena por ahí? sí parece que bueno le gustó mucho Sochi y parece que está haciendo una clínica para las sinusitis en Sochi eso es lo que va lo que va a inaugurar ahora qué buena causa y se va por suerte porque qué buena causa no él se va claro ahí está una clínica Charito pelotudo de salada Charito quiero mucha gente dice hey hey denle más espacio a la mujer hagan dejen que el periodismo deportivo femenino se expanda y comunique y en este sentido te quiero preguntar ¿qué te parece el Axal? ¿te parece un pibe lindo? ¿te parece un pibe feo? ¿le entras? ¿no le entras? ¿le das? ¿no le das? ¿qué le están preguntando? ¡Juño! ¿y para que participe el más para que vaya la mujer? Charito ¿lo viste el Axal? ese ese que ese que se parece a un avatar a medio a medio avatar sí sí porque es más chico no también lo podés ver eh o sí no es el de las trencitas ¿le le das o no le das? mira que juega afuera mira que cobra en euros nunca pude conversar con él no sé se debe en una charla ¿no? y nos debe una charla sí porque sin conversar con la persona no no sé cómo es y claro y claro y claro está bien nena tenés que mantenerte en eso bueno tengo un dato tenés que estar tranquila y tenés que esperar lo mejor a ver dale con dato vamos con dato ahí la la eh bueno nuestro posible rival del sábado Cristiano Ronaldo a ver o Rolando sí no me acuerdo cómo era no es Cristiano Rolando está bien está bien eh la comida preferida bacalao a las brasas yo la sé en dos panes ¿cuál era? ah dijimos cosas distintas bacalao bacalao a las brasas ah mira es que es una comida es una comida él tiene pinta de que le gusta más otra cosa ¿no? sí claramente pero se cuida mucho sí sí se cuida mucho eh la comida de él pesa balanza sí 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 en gramitos come como un pajarito sí 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 porque bueno él con el piquito es uno obsesivo de lo que es el físico y bueno le gusta el bacalao porque es una comida típicamente portuguesa después tengo los tres ah de Cristiano Ronaldo ¿cómo? ¿cómo? perdón Charity te tapé los tres ah de Cristiano Ronaldo el primero ¿qué es eso? le encanta ir a jugar al bingo con jubilados ah el segundo no se hace tatuajes para poder donar sangre ah y el tercero ama a los niños ah ahí te fueron los datos de Cristiano Ronaldo yo creo que lo de amar a los niños seguramente le vaya ¿no? porque tiene como ocho hijos están tiene como ocho hijos es muy bien parecido él se cree el rey del mundo y viste como son las reinas del mundo y los reyes del mundo tienen que amar a los niños amar a la naturaleza donar sangre todas esas pelotudeces todas esas boludeces bueno este Fernando la verdad es que son millones los mensajes que me llegan que me dicen que Fernando diga algo de lo de mañana porque a ver la Argentina hoy tiene un escenario en la que se ve último en su grupo está primero Croacia después está el elenco de lo que a la postre es Nigeria y tercera en tercera posición está lo que es la importancia de lo que a la postre y producto de es Islandia último parece la Argentina pero vos Fernando tenés una visión positiva sobre el partido que mañana Argentina juega frente a Nigeria y que definirá la suerte del elenco albicelesteño lo que va a pasar es bien claro esto llegó es una mancomunión que se está generando entre el técnico San Paoli un genio pero Fernando ¿cómo puede decir esto? que junto con Masche ya se los ve ahí dialogando decían está armando un plan táctico no estaban leyendo la letra de una de la última canción de Fontané que se la mandó a San Paoli a ver qué le parece el de Callejero Fernando y a partir de ahí entre eso ya arman la planificación a partir de una canción de Callejero arman la planificación de lo que va a ser el partido de mañana que para sacarle un poco yo estaba leyendo recién los colegas la clave de este partido que se viene es saquémosle un poco de presión a Messi entonces bueno los titulares de Olé por ejemplo son denle pelota a Leo San Paoli dijo que Messi tendrá más juego que en el partido con Croacia la estructura del partido no lo favoreció eso no pasará con Nigeria se nota que San Paoli aprende de los errores dice bueno armemos pongamos 10 jugadores al servicio de Messi no funcionó fue error de cómo esos 10 jugadores estaban alrededor del Ligo y ahora ya se va a armar algo bueno vuelve el Fideo Di María vuelve Higuaín juega Masche se está viendo si llega Valdano y Burruchaga o sea la idea un poco es apelar a las vueltas a los históricos Tata Brown en el fondo que fue que hizo un gol clave contra Alemania Cuchufo no porque es un muerto bueno pero tiene pero tiene Otamendi que es otro muerto o la Artico Echea que es un gran jugador excelente con Batista quedaron las cosas Fernando hay noticia después que el dirigió a ver por favor atento algo que puede mover la estantería con vista a la preparación de este próximo partido del que está hablando a ver vamos vamos con el dato que mueve la estantería Javier Pastores firmó para la Roma es que es un genio un genio ¿quién Fernando? el Pastore no Fernando pero para un poquito ¿cómo va a ser? el Pastore pero si no está ni en la selección y vos lo mataste siempre bueno lo que pasa que la selección argentina a ver vos pensá el trabajo difícil del seleccionador argentino que tiene porque Argentina sacando a Leo que es un extraterrestre pero lo estabas matando hace dos días Fernando vos tenés para armar cinco o seis planteles competitivos en la Copa del Mundo Fernando no no cinco o seis planteles no están pudiendo armar uno Fernando ¿qué están mirando? por favor pero el problema es eso entre tantas estrellas muy difícil elegir una pero esta selección argentina mañana da vuelta a la tortilla ya veo al morochito Musa que está festejando el monito Musa que le puso un jugador de Nigeria le puso su nombre a paquetes de arroz en medio Salá este también tiene esas cosas que hacen beneficencia todas esas estupideces que hacen los jugadores ahora en vez de gastar el dinero es lo que hay que gastar hacer goles ir al cabaret tomar champaña ropa cara coches coches caros abre una biblioteca una biblioteca ¿qué estás haciendo? si los libros no hacen goles por favor una biblioteca no puse una escuela en el medio de ¿para qué vas a poner una escuela? de Angola ser representante tratá de agarrar agarrar uno de esos negritos y ver si lo podés vender en dos millones regalá dos artes y con cuatro o cinco kilos de fideos después capaz que lo podés vender en dos millones no aprenden mal los jugadores es increíble pero están mal asesorados están muy mal asesorados los asesoran mal hemos desmenuzado hemos desmorrugado todo lo que fue la victoria de Uruguay ante Rusia que sinceramente no nos deja esperanzados con lo que será el futuro el minuto se empieza Portugal-Irán y también el minuto se empieza España-Marruecos de ahí saldrá el rival de Uruguay que va a estar jugando el próximo sábado y el próximo sábado una vez más Océanos por Radio con el relato de JJ Irusta con el comentario de Lugo Dusto Freire con el comentario de la importancia de lo que es Vito Parlaniente y desde suelo soviético el análisis de Fernando Miembro y Junio Riederman más la locución comercial de alguien que se viene superando partido a partido como es el señor Gramilla así que hasta ahí será nuestro próximo encuentro en materia de lo que será octavos de final pero mañana juega la Argentina mañana Fernando seguramente va a estar totalmente pendiente de lo que será el partido de Argentina frente a Nigeria para definir si Argentina sigue en esta Copa del Mundo o no sigue Charito algún dato más para cerrar y no estaba buscando alguna cosa de Irán por las dudas pero no bueno no hay más tiempo así que agradezco no encontraste nada agradezco la oportunidad no parece que quieren inventar la máquina del tiempo bueno suerte búscatelo para búscatelo búscatelo para mañana hasta aquí hemos llegado y ojalá que bueno que hayan disfrutado como nosotros lo que fue la cobertura del partido y este Océano es por radio del día de hoy hay un viejo soberbio chino que dice haz la Rubén Walter Paz y no la Hugo Romero Guerra Julio Riverman Océano es por radio las 21 horas en suelo Moscovita y las 3 de la tarde en Montevideo ya vi a un Hugo Díaz ya vi una Florencia Infante ya vi a un Fede Capra a Fede Capra vi también Fede Capra no lo viste me parece vi una milcar Fede Capra no lo viste y vi un Cuico Perazo vi un montón de gente realmente entonces creo que si Ale no 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 nada te iba a decir que tenemos un Hugo Llamarada Díaz por acá con nosotros por ejemplo para saludarte ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Cómo estás Hugo querido? Bien ¿y tú? Pero muy bien muy bien muy feliz ¿Cómo estás Pollo? Feliz cumpleaños Pollo Muchas gracias corazón se están paseando con el se están paseando con su masculinidad al aire por Moscú sabiendo que clasificaron con puntaje perfecto y con el arco invicto? Yo estoy esperando yo estoy esperando que se genere el entretiempo entre lo que ya estamos observando que es Portugal-Irán porque Hugo tú como futbolero de ley que sos es mejor mirar Portugal-Irán que mirar España-Marrueco estamos de acuerdo pero totalmente están jugando la vida y en el otro no y hay uno que acaban casi de quitársela ¿no? Sí al 5 de Portugal son cosas del fútbol el 9 de Irán no yo estoy esperando te decía al entretiempo de este partido para ir con Mica Saca Uruguay hasta hasta el almacén 24 horas que tenemos acá inflando el pecho y esperando que alguien me diga algo ¿verdad? ¿te puedo pedir un favor? ¿les puedo pedir un favor? ¿por qué no hacen la del negro jefe Audulio y van a tomar una con los vencidos hoy a un pub a un pub Moscodita y las vencidas ¿por qué no? ¿cómo estás pollo querido? feliz cumpleaños pollito muchas gracias querido muchas gracias querido pero fuera de todo no la verdad ¿no? no porque vamos a dejar afuera las vencidas los vencidos y las vencidas ¿viste cómo son las tres viste cómo son las estrellas de rock ¿no? piensan que todo es Chiquilines les cuento un poco Cuico está por presentar un proyecto de programa para el año que viene que se va a llamar Sin Cosificar Peligro Sin Cosificar porque hemos descubierto que se adoba un poco y le viene una cosa que no conoce va a ir de 1 a 3 de la mañana sí calienta el pico y arranca sí iría entre post y post ¿verdad? de 1 a 3 de la mañana qué lindo y me imagino que a las horas a las horas digamos a las horas pares o a la hora en punto va un recuerdito en homenaje a Sofovich ¿verdad? exactamente imagino un gag del ruso Sofovich está muy bien Cuico yo te apoyo te apoyo con todo mi corazón gracias hubo medio lo que es una idea al principio sí yo no vendría le doy lo que para que él lo haga tranquilo que elija el plantel pero yo no vendría yo me quedaría no claro que se mate sol claro que se choque sol bueno mira la iglesia reviente bueno acá casi Ronaldo convierte un gol pero no al final no este partido que está lindo entre Irán y Portugal ojo ojo con esta Irán ojo ojo con esta Irán estamos convenciendo no se sorprenda a nadie no estamos convenciendo que cambien el canal porque vos sabés que la gente que está mirando acá está mirando el otro partido el que ustedes no querían ver no 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 Irving Irving vamos a poner una mil carteles a que busque a ver si oh querido no se sorprenda nadie tampoco acá no se sorprenda nadie si el sábado que viene Uruguay está enfrentando a Irán no se sorprenda a nadie lo quiero decir ahora que van tres minutos quince de partido bueno queridos amigos ya son pasan unos minutos de las nueve algo importante Gonzalo para dejar tranquilidad a la familia de Pintos ¿está vivo todavía? si no sabemos le pusimos un espejito abajo en la nariz y no salió empañado saca tus conclusiones no lo que va a hacer bajar el cajón del piso no ¿de qué piso que están? bajar el cajón del piso catorce por Dios no no ahora el de 2.40 se quejaba los ruidos ahora se van a entrar a quejar del olor no muchachos apelando a viejos clásicos del humor adolescente de los ochenta ¿por qué no comprar mucho perfume? revivió revivió un poco de maquillaje y traerlo en el avión como si estuviera vivo hola hola los está escuchando a Loro Pintos viven está vivo señores Álvaro Álvaro surgió entre las cenizas este no nosotros dijimos que estabas bien queríamos llevar tranquilidad a tu familia un poco al revés lo que pasa que esto lo que me dicen es cualquier cosa que tenga para tomar es con whisky o con vodka o con cerveza dice que es el remedio para todo eso ¿y por qué no intentás? digo con esta cuestión de que no te está haciendo bien lo otro que me pasa una terapia alternativa Álvaro claro yo saber a ver ustedes juzguen lo que yo le digo Alvarito vos lo que tenés que hacer es te haces un té le echas un buen chorro de vodka te abrigas bien te lo tomás te tapás todo sudás 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 y mañana te vas a sentir bien claro está mal mi sudor de pecho claro obvio prueben con la ventosa o la bomba de vacío que deben tener ahí a mano también este no un té tomo sí pero tal el alcohol no sé cuál es la función bueno te ayuda ayuda o por lo menos te hace sentir bien Alvarito no hay un médico en esta radio es increíble que no haya un médico es increíble que no tengamos un médico residente yo a veces me siento tan desprotegido y porque te puede venir algo al aire y no hay un médico no hay un médico quedate tranquilo Hugo hizo el curso de utilización de desfriviladores ¿quién hizo? ¿quién lo hizo? Juan no, pero Juan ahora está está con licencia paternal hasta abril del 2020 me dicen bueno, entonces que no te dé un bobazo porque no hay que no sé si hay alguien más que sabe usar el desfrivilador qué peligro, por favor el ruso puede hacer algo el vasco es veterinario no, pero yo quiero decir que estoy bien el vasco también lo hizo sí, está de mañana Álvaro, te escucho la voz y es como ya escucharte desde el otro mundo no la verdad, te soy sincero no, estoy o sea esto es tal pero no el tema es que ayer no puede no puede no puede hablar salimos a caminar había solcito y terminó con lluvia y con frío nos va a amargar el viaje y bueno me sentí mal de noche y bueno ahora son viste que la tardecita te pega para abajo pero si Uruguay gana 3 a 0 en el Mundial es clasifica con arco y medio y te pega para abajo la tardecita vení para acá entonces vas a ver no grité ni los goles Hugo qué horror no, no, no están en una situación y vos que llevás el fútbol en la sangre es rarísimo estás extrañando con lo bravo que es repartir en un cuerpo además porque le pones o sea le transportás un problema a tus compañeros ¿entendés? Hugo qué estás diciendo yo vi películas que matizan al muestro los suben al avión le ponen lentes negros en eso fueron no, no, no en eso fue muy generoso Alvarito dijo a mí me dejan en el río Moscú acá me tiran acá ¿verdad que vos lo dijiste Alvarito? no, me tiran sí, un poco dijiste él lo quiso decir ahora que está fiebrado se olvida las cosas que dijo pero bueno ahora voy a tomar quiero dar tranquilidad que vas a tomar bien, bien un poquito de fiebre vas a tomar un remedio estoy tomando no, vos no sabés lo que es se trajo a una farmacia con razón lo paraban en el aeropuerto no, esa fue mi mujer que me la mujer le mandó 200.000 listas más o menos tiene hasta para se trajo hasta para el dolor de ovario yo le dije pero Alvarito vos no tenés ovario bueno, por las dudas para asegurar por si me aparecen seguro no, si le aparecen de golpe ovarios en estos días acá en Rusia es que la bacteria rusa no sabemos cómo reacciona el cuerpo uruguayo mirá si le crecen ovarios claro por eso claro es que a mí nunca me pasó yo les conté que viví en Miami ¿no? sí sí trabajabas de Miami salías por no, porque ahí nunca me enfermé y acá vine dos semanas y me enfermo increíble Alvarito hay una cantidad de gente que preguntaba hoy si saliste a recorrer cementerios para ir viendo ah, qué lindo sí elegir un panteón o algo con lo que te gusta tenés que elegir un camposanto por acá este, no no, no ¿por qué no cremación y desparramos de cenizas ahí en la Plaza Roja? en la Plaza Roja eso es muy lindo claro, en el monumento a Karl Marx no tengo una decisión tomada al respecto bueno, es hora, ¿no? el diálogo bien bueno, andá a dormir Alvarito la otra es congelarte como Walt Disney y guardarte para cuando se descubra que está buenísimo video congelate con la camiseta rentista congelate con la camiseta rentista claro y te exponemos tengo la Big Big Radio Mensaje ¿se acuerdan? hice el diálogo con una persona drogada totalmente tomó todo lo que había era como la Alemania del 90 qué atroz bien bien Big Big Radio Mensaje bueno, nos vamos y en la espalda Padel Carlitos sí, nos vamos nos vamos bueno, cuiden al Alvarito por favor hasta mañana pasan 10 minutos sí, sí, sí quédate tranquilo hasta mañana queridos tenés que separar la ropa ronca la de color del mundo nos encontramos un rato feliz cumpleaños Poggi abrazo grande chau, chau abrazo